¡Dale! ¡Que va a querer! ¡Que va a llevar! ¡Para eso estoy! ¡Para hacer dinero! ¿Qué onda gente guapa, chula de este bonito canal? Fíjense de que ahora nos vamos a echar un vacío que nunca hemos hecho aquí en el canal. Ajá, es verdad, ahora vamos a hacer la buceada. La buceada vamos a hacer vos. Ah, pues sí, de todas formas eso toca hacer a ver qué inventamos. Vamos a ir a los buses, ¿verdad? A trabajarlos. Vamos a ir a echarle ganas porque como me dijo una vez, mi amigo me dijo el dinero ahí está, solo hay que tener una estrategia para agarrarlo. Y ahorita andamos en agua. Ey, si acaso nos ves y después ves este video, tenés que dar los pistas porque ya te tenemos en la mira. Ajá, es verdad. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Recuerda que somos EdionditoTV. Eso, y así comenzamos este video. Todo está crítico. Todo se pone duro. Correcto. Que no dejen las pandemias movidas para comer. Ay, me he fregado. ¿Y cómo hiciste? Me voy a robar una gallina. Ajá. Me voy a robar una gallina. Ni modo la necesidad. Y mirale. Ajá. Tengo yo a agarrar la gallina y la gallina como que ya me conocía. ¿Qué pasó? Así le sigas, mirá. La verdad, hermano. Ajá. Y yo me voy y de repente salgo corriendo. Y nunca falta la gente comunicativa, amor. Como que dicen la gente mentira. Eh, callate. Ajá, bueno, eso. Y yo me decía, Allá va el muchacho. Allá va a robar gallina. Allá va. Allá va yo corriendo, hermano. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Te atraparon? Llego a un río. Ajá. Agarro a la gallina y comienzo a pejarla. ¿La desplumaste en el río? La desplumé y tiré la gallina. Y tiraba las plumas así. ¿Y qué pasó? Ya hice un gran fusil en el gomo. ¡Ah! ¡La policía! Y me habla bien sexy. Y me dice, El piso, para lo tejido, pues, para lo tejido. Ajá. Y viene va el chivo, va. Y yo me paré. Y tiré la gallina al río. Cabal. Y viene va y me dice, ¿Vos te roba gallina? Y yo, y yo, la señora, Sí, el es, el es. Yo no le dije. Vino va y me dijo, ¿Y qué estás haciendo aquí? Pues, me dijo. Lo que pasa que como está la delincuencia, la gallina se está bañando y yo le estoy cuidando la ropa. ¡Ah! 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 Solo, guache, en la pinta que me he dejado caer. Parezco Zeta de mago de hoz. ¡Ah! 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 La ropa soleándose. ¡Ja, ja! ¡Ay, señores! Comentales que ya andamos dando vueltas aquí en la chuseada. Así es. Andamos en la buceada, señores. Rebusquéndonos como buen salvadoreño. Como quien dice. A ver si cae algo. Por lo menos te pasmado del bujo. ¿A qué? La vez pasada. No, no, no. Esto es así. Como dice el dicho de salvadoreños. Salvadoreño que se rebusca. Siempre consigue por la charamuzca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Te ha vuelto poeta! Me dice el Romeo. ¡Ja, ja, ja! ¿O sea que sos un poeta? Soy poeta. Desde los viejos hasta la gente. ¡Uh, ju, ju! ¡Sí! Bueno, vamos al bucito que ya viene. Vamos. ¡Vámonos! ¡Ah, creen que ando por esto porque mi novia quiere más al gato que a mí! Mirá, gancho me dio. Dije yo. Mi novia mucho que te entiende. Te va a cariñito. Te abrazo. No, 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 ni nada. Así es de que te voy a ir a preguntarle. Miren, me llevé al gato. A una, coniéndolo. ¿De qué ahí? ¿De cuánto? Regresé a la casa. El gato ya estaba ahí de nuevo. Es que los gatos sí son bien inteligentes. Mirá, gato, feo. Te voy a ir a perder de nuevo. Miren, lo agarré, lo metí en una caja. Subí en la colina. Bajé. Llegué a un río. Dejé la caja ahí. Cuando llegué a la casa. Allí estaba el gato ya. Mirá, gato, vos a ver. Quizás son del diablo. Le dije. Te voy a ir a perder de nuevo. Lo metí en la caja. Lo amarré. Me fui a la derecha. A la izquierda. A la colina. A río. Y ahí lo dejé. Cuando llegué a la casa. Ahí estaba el gato. Ay, no, ya me estoy ahí cachimando. Ahora sí me voy a asegurar de perderte. Le dije yo. Lo agarré. Lo metí en la caja. Amarré la caja. Lo metí en un costal. Amarré el costal. Me lo llevé. Subí. Bajé. Lo di como cuatro vueltas en el parque. Llegué a una colonia. Bajé a Río. Subí a la colina. Y lo dejé ahí. ¿Saben cuál era el problema? De que ya no era el gato perdido. Sino que yo. Y le llamo mi amor. Le dije yo. ¿Qué pasa? Mira. Pásame el gato hundo. Porque ya quedé perdido. Yo le dije. Qué cómico. Qué cómico. Qué cómico. Cojuta, cojuta. Y me hueviaban el teléfono. Cojuta. Ay, nos quedamos aquí. Mira, que el pomado ya no aguanta. Porque se desgaluyó por el chiste. Salud mi amor. En la ruteada de Hilo Vasco. Allá va el compañero cruzándose la calle. Este sí que no tiene vergüenza como se la cruza. Ahora voy yo a ver qué suerte tengo. Cruzando la calle. Cruzando la calle. ¡Cállate el camión! No, pero no. Están dando un topasmado. Se me aguadió la charamusca. ¿Quién de ustedes tiene el teléfono? Ay, qué abrazo. Qué miedo. Ay, 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 ay. Ella acaba de venir. Uy, miramos nosotros grabando. Y la mamá la va a ver que dice. Ay, mi hija. ¿Cómo le cuesta ir a la escuela y ir con el novio aquí? No, por favor. Ay, cuáles de aquí no lo mueres. Ay, ay. No se dan, Carlita. No, no. No, mire papi. Usted no se preocupe que aquí nosotros igual vamos. No, no, no. O sea, somos de las mismas. Ay, ay. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Te voy a decir algo? Me tapo una chicha, me tapo la otra y no mames. Mira, mi hija. Y yo te voy a decir otra cosa. Ajá. Yo me tapo una nalga, me tapo la otra y no hay pedo. Mira, mira. ¡Panes, panes, panes! ¡Qué chula está este señor de preparar panes! Ajá, cállate. Eso cuesta. ¡Bicate, güey! ¡Váyanos, panes! ¡Váyanos, panes! ¡Los panes, los panes, los panes! ¡Los mejores, papá! ¡Los mejores! ¡Los mejores! Usted se los come por la boca y sale por... Señores, ya vamos en el bus. Por favor, la gente que... Por favor, si va aquí un señor con su esposa, con su novia o con la otra. Por favor, escóndala, porque lo andamos grabando para nuestro canal de YouTube, Ediondito TV, en vivo. ¡Eso! O sea, sé que ahorita lo estamos transmitiendo, como quien dice. ¡Correcto, correcto! ¡Aquí nos hemos olvidado los papes! ¿Sabes? ¿Qué era lo que me pasó, panado? ¡Contame, contame qué te pasó! ¡Te voy a contar lo que me pasó! ¡Ajá, contame! ¡Mi novia se enojó conmigo! ¿Tu novia? ¡Sí, mi novia se enojó conmigo! ¿Y qué le hiciste, panado? Solo porque le agarré la chinche. ¡Mirá, pero vos tenés que decir a tu novia, tenés que respetarla. Tengo que decir eso, si no me lo censuran. ¡Pero miráme! ¿Y cómo fue, contame? ¡Es que se la agarré con la puerta, la chinche! ¡No seas junto, tenés que cuidarla! ¡A vos te pasó, como cuando yo tenía a mi ex! ¡Ajá, y qué pasó con tu ex! ¿Vas a creer que me llama un día y me dice? ¿Sabés que calcetín venía aquí a la casa y no hay nadie, me dice? ¿En serio? ¿Y fuiste? ¡Obvio, tenías que aprovechar! ¿Y qué ha pasado? ¡Que pasé dos horas tocando la puerta y cabal no había nadie! ¡Pero miráme! ¡Ah! ¡Mi novia es bien hermosa! ¿Tu novia? ¡Sí, hasta aquí le llega el pelo, miráme! ¡Guau, de seguro se lo cuida! ¡No, pero el pelo se lo sohaco! ¡No seas tan cochino, tan vulgar! ¿Qué va a decir la gente? ¡Que no somos de la alta jardimburgia! ¡Ay, mi rurri! Son las 11 de la mañana y estamos aquí enfrente a la unicad de Hilo Vasco ¡Me ando muriendo! Y si escuchan la transmisión de este video, un poquito chafa, es porque se nos olvidó nuestro equipo de grabación ¡Ya va a ver, ya va a ver! ¡Ya va a ver, ya va a ver! ¿Quedó fichado? Así es, picho, si estás viendo este video, ayudanos con un teléfono ¡Ey, buena onda! Fíjate que nuestro equipo de grabación se hacía dañado, entonces estamos improvisando para hacer este videito porque siempre queremos llevarle alegría, ¿verdad? hasta la comunidad de su hogar queremos llevarle reportaje y todo ¡Pero ayuden! ¡No sean mala onda, bicho! ¡Que granito, granito vamos a lograrlo! Recuerden que estamos buscando patrocinador para un equipo de grabación ¡Correcto! ¡Ey, mira una toma así! ¡Nunca la hemos hecho! ¡Guache! ¡Guache! ¡Ey, señores, hombre, contraten! ¡Vamos a hacer así, mire! Desde esta, desde esta ubicación, te quiero pedir que nos regales tu suscripción ¡Ey, mira! ¡Ahora se la regalen pistola! ¡Suscribite! Porque la meta es llegar a mil suscriptores, cuatro mil horas de reproducción y me corto el pelo ¡Ah, de verdad! ¡No, sí, es de verdad, es de verdad! Cuando se cumpla la meta, yo me corto el pelo ¡Es verdad! Recuerden, señores, si va en el budi, lo bajo y lo mira a él Él anda vendiendo agua ¡Juguito de caña! ¡Juguito de caña y caña! ¡Caña, va! ¡Cómprala, señores! ¡Bien rica, bien rica! ¡Él chupa caña! ¡Eso! ¡Es que lo diga, que lo repita! ¡Chupijales que corabales! ¡Cuándo se van los malis! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Bajate, traete los malos! ¡Le pego! ¡Esperate! ¡Salud, casetín! ¡Se quedó el casetín ahí! ¡Ya no me pude bajar, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Avisto, avisto! ¡Señores, me bajé bien arriba, pero me pude bajar! ¡El casetín lo dejé ahí abajo! ¡Ay, se quedó! ¡Vamos, vamos, el viento! ¡Te dijimos que no iban a jugar aquí! ¡Yo me bajé aquí! ¡Vos te vas, pa' amado! ¡No ves que nadie no tenía el bus, pa' amado! ¡Pues sí, pero me dijiste que venía a correr y correr a la plana a mediodía! ¡Como que hoy charanqueque torcido! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, casetín! ¡Vamos, a medio cole! ¡Ya no corra! ¡Pues sí! ¡No, no, no, no! ¡Señores, van a creer que nosotros aquí estamos agarrando planes de contratos de la universidad que tiene en Pisto! ¡Y miren! ¡Ahí vamos al Kikito Show! ¡Al Kikito! ¡Tanto que había querido estar en nuestro canal! ¡Y ahora aquí lo tenemos! ¡Kikito, Kikito! ¡Ahí estamos siempre! ¡Eso! ¡Calcetín de Diosdito! ¡Miren! ¿Te acordás cuando fuimos a la Asertiva San Sebastián? ¡Ey! ¡Pegamos el saludo! ¡Ah, no! ¡Pero que dejó los dos juntos porque le da pena porque... ¡Los super amigos! ¡Los super amigos! ¡Los cariño le da pena! ¡Los cariño le da pena! ¡Los cariño le da pena! ¡Eperate, esperate! ¡Ustedes tengan mi equipo mejor! ¡Ahí, grabe, grabe! ¡Vamos, al saludo! ¡Ahí, ahí! ¡Súper amigos! ¡Muchos! ¡Gracias! ¡No vamos a hacer el bus! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Estoy al lado Kikito con todo! ¡Woo! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Un dólar! ¡Banta como 6 dólares! ¡Un dólar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Sinco, esito! ¡Sinco! ¡Nada! Bueno, y el salvador tiene piso que no hay... ¡Nada! 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 Yo creo señores que aquí nos vamos a morir de hambre Porque no hemos podido llenar nuestra canasta solidaria